Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oídos y en un beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos y a la misma hora de ayer Somos unas de rosas y algún libro Y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en pura En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino así lo quiso Somos el destino así lo quiso Un puñado de argumentos justificando un porqué Somos la mejor de tus amigas Que se meten nuestras vidas Que se meten nuestras vidas Por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo hoy Que quieres tú también Somos por el suelo tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un gran amor En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado La luz de acá ¡Segahuila tú! Amén.